Nuestro presidente del gobierno y nuestra ministra de educación a nuestras vacaciones en un momento en que yo creo que en agosto, ha habido muchos españoles que no se han podido ir de vacaciones y no ha pasado nada. Y en agosto era el tiempo de preparar las estrategias para que los chavales fuesen sanos y salvos sin miedo al colegio. La vuelta al cole, faltaban dos semanas para el colegio y los padres no sabían todavía qué es lo que tenían que hacer. Y hemos visto que todavía estos días se está corriendo para ver cómo se contratan a miles de profesores en toda España, incluso se van a tirar de listas de las oficinas de empleo, salían hoy en varios diarios que se hablaba incluso de perfiles que tuvieran que ver con la enseñanza ante la demanda que va a haber en esa tasa de 20 alumnos por aula, que no va a haber profesores para poder estratificar cada clase de 80 alumnos en 20, 20 y 20. Es decir, cada una tiene que tener un tutor, un profesor. En segundo lugar, vamos a ver, si tú tienes planificado el curso escolar, lo que tú no puedes hacer es decir, ¡ay! De repente voy a empezar a hacer pruebas COVID a todos los profesores, mañana, mañana ya, corriendo de prisa. Hay una sensación de repentización, de improvisación, de lo poco que importa a nuestros políticos el mundo de la enseñanza, que en el fondo el mundo de la enseñanza es la base de toda sociedad, es decir, donde a los niños se les educa para ser hombres de provecho, demócratas y que crean las libertades colectivas. Si los niños vuelven a quedarse en su casa porque se produce un nuevo confinamiento, no pueden ir al colegio, sus padres están trabajando. Pablo Iglesias dice que va a arbitrar una fórmula de desempleo para que los padres puedan cuidar de los hijos. Bueno, un desastre, es decir, la sensación general que hay es de tal sin Dios que me parece absolutamente demencial. Es decir, абсолютa la sensación general... ...de la sensación general... ...hsablands partners...